Producciones musicales en Olibre presenta A vivir a un mundo nuevo Y aunque podamos ver El nuevo amanecer de otro nuevo día Y aunque eso que tú y yo Podemos ser felices todavía Y nos dejar Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Olvemos con las nubes Crecio celos Y ahí juntitos dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan El llego del amanecer Y ahí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Paremos con las nubes Crecio celos Y ahí juntitos dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan ¡Gracias!